Según autoridades del sistema penitenciario nacional como parte del proceso de reformas a este sistema, este día miércoles se realizó una requisa en el centro de detención preventiva de máxima seguridad del boquerón en búsqueda de todo tipo de ilícitos. Luego de las modificaciones en los horarios para visitas en la cárcel ubicada dentro del cuartel Mariscal Zavala, hoy agentes del sistema penitenciario desde horas de la madrugada iniciaron una requisa en búsqueda de ilícitos en el centro carcelario El Boquerón en Santa Rosa. Esta cárcel ha generado constantemente dificultades a las autoridades del sistema penitenciario. El 15 de junio, cuatro reos integrantes de la Mara Salvatrucha se fugaron de ese centro carcelario. Asimismo, el pasado 9 de julio, un privado de libertad de nombre Emérito Suruy, quien guardaba prisión en dicho centro por asesinato y conspiración para el asesinato, asociación ilícita y extorsión, fue rescatado por presuntos delincuentes en el parqueo del hospital de Santa Rosa. Por esta evasión, seis personas fueron detenidas. Luego, el 12 de agosto, Edward Rolando Hernández, de 46 años, quien guardaba prisión por portación ilegal de arma de fuego, fue encontrado muerto. Recientemente, el 20 de septiembre, Jonathan Emanuel García, de 22 años, y Edwin Ramírez, de 19, fueron asesinados dentro de este reclusorio. Según autoridades del sistema penitenciario, afirman que dicho centro tiene capacidad para 80 reos, pero en la actualidad tiene bajo custodia más de 550. Y de la misma forma, como se realizó en la cárcel de El Boquerón, en Santa Rosa, autoridades del sistema penitenciario realizaron una operación similar en la cárcel Fraijanes. Uno, esto ha sido por el fin de retomar el control y evitar el ingreso y tenencia de ilícitos dentro de los centros carcelarios. Según encargados dentro de este operativo, se busca evidencias en esta cárcel, ya que se tiene conocimiento que privados de libertad trabajan de forma conjunta, coordinando acciones para extorsionar a negocios y empresarios del departamento de Santa Rosa. Según denuncias por este ilícito en el Ministerio Público, este flagelo en la oriental departamento va en aumento. Y pasando a otros temas en horas de la madrugada de este día miércoles, la Policía Nacional Civil reportó que luego de la aprehensión de dos hombres, quienes presuntamente asaltaron a una mujer y la balearon en el barrio Marcos Sánchez de Livingston y Zaval, una turba llegó a las instalaciones de la subcomisaría de dicha localidad, donde causaron destrozos y arrebataron a los agentes al presunto delincuente. Se lo llevaron del lugar y lo golpearon hasta matarlo y posteriormente le prendieron fuego. Una versión preliminar da cuenta que otra persona huyó del lugar en una lancha robada con rumbo hacia Puerto Barrios. Y en más noticias les contamos que cuatro presuntos delincuentes se salvaron de ser linchados por vecinos de San Felipe de Jesús, luego de ser rescatados por presuntos delincuentes que fueron trasladados al juzgado de Antigua Guatemala. Los ahora detenidos son Juan Enrique Mendoza de 36 años, Eric Carcus de 28, Luis de la Rosa de 36 y Jorge Luis Escobar. En dicha comunidad los vecinos se han organizado en comunidades argumentando que ante la falta de seguridad, ellos toman la justicia por mano propia. Y desde primeras horas de este miércoles, también agentes de la Policía Nacional Civil hicieron el alto a un vehículo y al notar el nerviosismo del piloto por la revisión del automotor, solicitaron la presencia de equipo especial, el cual detectó que el vehículo llevaba un doble fondo en el cual transportaban dólares. El decomiso se realizó sobre el kilómetro 235 en jurisdicción de Chicamanquiché hacia las Verapaces. Al momento no se cuenta con el dato oficial de los dólares que fueron incautados. Información que proviene de la provincia y que por supuesto se da conocido aquí en TN23. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estaremos de regreso.